¿Qué puede causar esto? Cualquier persona puede presentarlo y cualquier persona puede estar predispuesta para presentar la enfermedad, siempre y cuando esté expuesta a extremados momentos de calor y donde hay mucho sol. Sobre todo que tenemos que tener en cuenta que vivimos en un clima que es muy caluroso, húmedo y salitroso, lo que nos predispone para que nuestros conductos glandulares, sobre todo los sudoríparos, se obstruyan y no permitan que el sudor se exteriorice. En muchos casos tratan de sobresalir a nivel intraepidérbico y empiezan a formar los que son pequeñas vesículitas que se ven en su momento transparentes pero tienen una base rojiza. También pueden verse acompañados de manera confluente de algunas ronchas también de color rojizo. Ellas pueden unirse completamente y pueden formar un gran paño o una gran forma.